¿Todo queda listo? Vamos con un momento ahora y custodiado por el médico y ya se volvió su hijo, es un caballo de una ahí está entrando presentando, saludando y nos vamos al fondo del partido ¿Todo queda listo? ¿Todo queda listo? y ya poniéndose en movimiento con el lado derecho, no exigiéndole mucho cumpliendo despacito pero de todos modos buscándole el adicional o los adicionales de su movimiento la punta está presentada desde 17 metros en un tiempo 17 en uno buen recorrido cumpliendo mausadito de una forma cadenciosa ya lo estamos observando en el rectángulo auxiliar no es mucho tiempo entonces ahora regresando ¿a dónde ha comenzado? la distancia se va acercando a lo que se va acercando a lo que se va acercando y a lo que se va acercando y a lo que se va acercando ¡Humperto Mora! ¡Humperto Mora!